Gracias por ver el video. Ay Dios mío, 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 mira lo que pasó. Y los médicos también. ¿Está bien? ¿Estamos las de aquí? ¿Estamos las de aquí? ¿Estamos las de aquí? A ver, hablale a esto. ¿No me encuentras? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Aquí quedó? ¿No? ¿No había una persona en la sala? ¿No? 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 ¿No?